Bueno, gracias, buenos días a todos. Yo antes de empezar me gustaría agradecer a Sepello la oportunidad que nos da en estas jornadas de reunirnos todos los que podemos porque siempre entiendo que es positivo para todos, en todos los aspectos. Y por otra parte, pues hombre, reconocer también el trabajo de los que han organizado este evento porque también entendemos que suelen ser trabajos complejos, difíciles, que llevan mucho tiempo, muchas preocupaciones y bueno, la verdad es que está resultando magnífico y lo que deseo es que acabe igual que ha empezado. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, pues si no se me acaba el tiempo y nos vamos. Vamos a hablar del seguimiento de la rodilla quirúrgica en un centro asistencial. Bien, es un tema que yo creo que en el fondo todos lo conocemos y todos sabemos lo que tenemos que hacer pero de vez en cuando pues hay que recordar cosas que bueno, pues no vienen mal recordarlas. Vamos a empezar. Ya sabéis que vengo del centro asistencial de Asepello del Che. Es una ciudad que tiene dos patrimonios mundiales y bueno, ya hablaremos de esto, ya hablaremos de esto. A fuerza de sintetizar lo más posible vamos a dividir este grupo de rodillas que llegan al centro asistencial ya operadas en dos grandes grupos. Las que no suponen ningún problema, es decir, no tenemos signos de alarma y el otro evidentemente pues es el resto, las que sí que aparecen signos de alarma. Bien, pues vamos a ver qué hay que hacer cuando una rodilla no nos supone ningún problema. Pues yo creo que es muy sencillo y es lo que os deseo a todos que tengáis siempre, rodillas que no den problemas. Simplemente seguir las indicaciones del cirujano pues en cuanto a todo este tipo de cosas, ¿no? Frecuencia de curas, pues lo que pone ahí, retreadas suturas, cuando empieza la rehabilitación, si tiene que causar ortesis o no, tiempo de carga, de descarga, en fin, todas estas cosas. Bien, un patrimonio de la humanidad es este, que es el palmeral de Elche, la idiosincrasia es que está integrado en la ciudad, a diferencia del resto de palmerales que hay por el mundo. Esto es lo que consideró UNESCO y ahora pasamos a los signos de alarma. Bien, de los signos de alarma vamos a hablar tres signos fundamentales. Podríamos hablar de alguno más, pero vamos, para simplificar, como he dicho antes, derrame articular, dolor y fiebre. Del derrame articular, pues sinovitis, el hemartros y lo que es más serio, la artritis séptica. Bien, vamos a hablar de la sinovitis un poquito. En general son autolimitadas. No suelen precisar artrocentesis, pero sí que es muy recomendable que cuando llega una rodilla a tensión, que produce dolor, que limita el movimiento, que dificulta la rehabilitación, evidentemente que tampoco nos tiembre el pulso por evacuar aquel líquido, va a mejorar el enfermo de inmediato y también la evolución. Y luego, pues, se suelen relacionar o bien con la agresión quirúrgica, muy poquitas veces, pero sobre todo con sobrecargas posquirúrgicas. Es muy frecuente, no muy frecuente, relativamente frecuente. Este paciente operado, se le ha hecho una artroscopia de rodilla, ha empezado con la rehabilitación, está evolucionando perfectamente, se le está advirtiendo que sigue haciendo reposo, pero un día, pues, coge a toda su familia el domingo, se va a pasar el domingo fuera, hace su paella, se pasea por el monte y por la tarde ya empieza aquello a hincharse. Y el lunes siguiente aparece en la consulta con una rodilla, pues, muy voluminosa, muy preocupado él, nos preocupa también a nosotros y, bueno, pues, sí que es un caso en que, evidentemente, habría que evacuar este líquido y advertirle de que, bueno, que ya tiene una experiencia de lo negativo que puede ser no hacer caso de las indicaciones que se le dan. En cuanto a Lemartros, bueno, en términos generales, lo mismo que la Sinovitis. Hay escuelas que optan por, sí que evacuar, digamos, precozmente ese derrame de sangre. Tiene su sentido porque Lemartros sí que puede producir unas ciertas zonas de fibrosis dentro de la articulación y dificultar, por tanto, la evolución posterior. Bien, la diferencia entre Lemartros y la Sinovitis puede ser el tiempo de aparición. También el Lemartros suele ser muy precoz después de la cirugía y, entonces, bueno, pues, si es un Lemartros medianamente moderado, yo sí que os animaría a evacuarlo y mejor. Y, por último, la artritis séptica. Bueno, esto es otro cantar, ¿eh? Puede evolucionar en dos fases, sinovial y mixta. Puede aparecer de una forma aguda o subaguda. Las agudas no tienen ningún problema porque se ven enseguida. Es una rodilla que llama muchísimo la atención en todos los sentidos, signos inflamatorios muy severos, dolor, derrame, etcétera, etcétera. Pero, ojo con las subagudas, porque son esas infecciones, esas artritis sépticas, que aparecen a veces al cabo de dos semanas, tres semanas de la intervención, que no tienen unas características excesivamente marcadas, que aparece una febrícula 37 y medio, 38, un malestar general, una cosa que uno, pues mira, como está recién operado, puede ser de eso. No hay signos locales importantes, sí que hay siempre un derrame, pero no excesivamente importante. Es decir, este tipo de artritis subagudas, seamos muy prudentes porque se nos pueden escapar, ¿eh? Y ahí sí que se nos complica muchísimo la cosa. De todas formas, yo creo que la norma en este caso es que es un cuadro muy grave que obliga, ante la más mínima sospecha, a lo que todos sabemos, a vaciar esa rodilla, artrocentesis, cultivo y antibiograma. Luego ya empezar con un antibiótico de amplio espectro, de momento, hasta que tengamos los resultados y ya está. En cuanto a alteraciones de analítica, bueno, pues simplemente conocer las que existen, porque en el centro asistencial habitualmente no las vamos a utilizar. Se van a utilizar para seguimiento de la evolución del proceso una vez que se ha efectuado el lavado correspondiente otra vez por el cirujano, etcétera, etcétera. Pero bueno, saber que existen y que la normalización ya al final del proceso es lo que marca el fin de ese proceso. La radiología, bueno, pues aquí hay personas que saben mucho más que yo de radiología, pero yo un poco el decir que como lleguemos a ver la osteoporosis, las geodas y la destrucción del cartílago, yo creo que en mi tierra dicen que se nos ha pasado el arroz. Es decir, ya lo tenemos todo esto demasiado liado. Yo creo que hay que actuar de la forma que hemos dicho antes. Por supuesto, ante una sospecha, ante la más mínima sospecha, actuar, como hemos dicho antes, artrocentesis, cultivo antibiograma y por supuesto conectar enseguida con el cirujano para que él marque un poco las pautas. Bien, para descansar un poco de la artritis séptica, esto es una isla que se llama Tabarca, está a cuatro millas del puerto de Santa Pola. Es una reserva marítima, por tanto el que le guste bucear, es muy tranquila, diez meses al año y después se come muy bien también. El dolor, hablemos del síndrome rotuliano, nódulos cicatriciales, la trombosis venosa y la distrofia simpático refleja. El síndrome rotuliano yo creo que se ha hablado ya aquí, por tanto vamos a ser muy escuetos. Simplemente es una clínica que suele ser muy reconocible, se suele resolver muy bien en rehabilitación y bueno, sí que está muy en relación también, aparte de todo lo que se ha dicho, en esa posición rotuliana que quizás sea el elemento fundamental. Pero esto, nódulos cicatriciales también son causa de dolor, se dan más en el portal anterointerno y bueno, también se resuelven con bastante facilidad, bien con ultrasonidos, con alguna infiltración si hace falta o desaparecen solos. Trombosis venosa profunda, bueno, aquí ojo porque pese a que tengamos una profilaxis correcta, trombombólica, nos pueda aparecer y de hecho yo creo que alguien, más de uno tiene algún caso de estos, es decir, no pensemos que porque estamos con heparina esto no pueda aparecer. Entonces, ante edemas severos distales, todos sabemos que aparece esos géneros tensos, con dolor intergémela y sobre todo que el diagnóstico es que es facilísimo de hacer y baratísimo, por tanto, si tenemos un cuadro de estos que no dudemos en hacer un ecodopler y punto y final. Y por último, la distrofia simpático refleja. En la rodilla es menos frecuente que en otras localizaciones, ante un síndrome doloroso que no sepamos por dónde nos puede venir, tenemos que pensar en esto y los signos son muy poco evidentes, ahora veremos. Bueno, Leriche en el 39 ya habló de una teoría vasomotora, se hablaba de unos factores predisponentes, pero sobre todo distonios vegetativos, sujetos ansiosos, etc. En el año 75, y aquí mi pequeño homenaje a los doctores Ballester, Enríquez y Borrey, y también el doctor Párez contribuyó en este trabajo, se comenzó un trabajo con animales intentando reproducir el síndrome o la distrofia simpático, refleja en estos animales. Estuvieron con el trabajo durante dos años, no hay constancia escrita, porque no acabó de publicarse, sí que hay constancia oral de muchos compañeros nuestros que estuvieron trabajando al lado de ellos, y lo que se hizo fue coger conejos, en concreto, y durante dos años hacerles de todo, o sea, escayolar una pata tres meses, hacer una fractura de fémur y hacer un tratamiento de síntesis, es decir, se les hizo de todo, pero llegaron a la conclusión de que no pudieron, en ninguno de los supuestos, reproducir la distrofia simpático refleja en animales, con lo cual llegaron un poco a esa conclusión de que en el animal posiblemente no existe esta predisposición a este tipo de patología. Hoy se siguen los criterios de Daurie, del 81, se basan en la clínica, lo que pasa es que la clínica, quitando el dolor, es de lo más variopinta, puede haber una hiperestesia cutánea o no, puede haber modificaciones en el sentido de enrojecimiento, palidez de la piel, puede haber calor o frío, en fin, quitando el dolor, que es fijo, el edema aparece en muchísimas ocasiones y lo demás puede aparecer o no. Los siguientes criterios, pues son las pruebas complementarias, analíticas, resultados histológicos y luego la eficacia en el tratamiento. En cuanto, la movilidad está poco alterada y no es raro también que esta distrofia simpático refleja, se extienda al tobillo y al pie. Las pruebas complementarias, pues la radiografía aparece una desmineralización cinco o seis semanas, yo creo que esto ya lo ha hablado, se habla con anterioridad. La gamografía es verdad que es quizá la prueba que nos marca fundamentalmente el diagnóstico y la resonancia, pues también contribuye. Entonces, bueno, pues una vez diagnosticada, valorar por cirujano, la distrofia simpático refleja, tiene una cuestión que es fundamental, que si se hace un diagnóstico precoz y se inicia un tratamiento precoz, el resultado es muy bueno. Si no pensamos en ella, no diagnosticamos, no tratamos precozmente, bueno, pues se ha llegado a más de una incapacidad total por culpa de esta distrofia simpático refleja. O sea que yo lo que os diría es que penséis en ella, que puede existir ese dolor de esa persona que está evolucionando bien al principio, pero que a partir de un cierto momento empieza a quejarse de dolor, que no mejora, que al contrario va empeorando, pese a que el tratamiento de rehabilitación es correcto, el tratamiento médico es correcto, pues bueno, pensemos que esto puede existir y encogerlo lo antes posible. Los tratamientos hoy en día en la unidad de dolor dan unos resultados magníficos y de una solución pronta junto con la rehabilitación. Bueno, este sería el segundo patrimonio de Elche, el misterio de Elche. Y por último, la fiebre. Bien, la fiebre, voy a decir muy poquita cosa, valorar el posible origen y como hemos dicho antes, en las artritis séptica, si hay signos locales, pues actuar como si fuese una artritis séptica. Bien, yo antes de acabar sí que me gustaría recordar a una persona que los que tuvimos la suerte de conocer pues era una persona entrañable, magnífica persona, que era don Antonio Serra, fue el que inició toda la aventura que supone hoy Asepello. Y él siempre decía de que Asepello tenía que ser una gran familia. Esto me da pie a presentaros a una persona que me ha cambiado mi vida, que se llama Gilberto. Ahí tenía un mes, ahora ya tiene dos, ya es un hombre, claro. Y os voy a contar un secreto que sí que me gustaría que no se lo dijese a nadie. Tiene dos problemas. Uno, que se parece a su padre. No a mi hija, claro. El segundo, que se va a llamar, se llama ya, Gilberto Ferrer Serrano. Bueno, tengo claro que este chico en Francia va a tener muy difícil lo de trabajar, pero es que además solo le pido a Dios que produzca bien la R, porque si no va a ser un desastre. Bueno, pues Gilberto y yo os damos a todos las gracias por vuestra atención. Aplausos. Aplausos. Aplausos.